Con solosura Amor, necesito que hablemos Sente de frente a frente ya no se lo que pensar Te veo tan diferente hasta en tu forma de amar Te hablo y de repente ya no me quieres mirar ¿Qué me estás ocultando? Cuéntame amor Y hoy paso por las calles que nos vieron caminar Tomados de la mano te vuelvo a recordar Hoy todo está cambiando por favor dímelo ya ¿Qué me estás ocultando? Explícame ¿Cómo le hago para poder olvidar? Contéstame ¿Qué pasa dentro de ese pobre corazón? Y sin razón Sente de frente a frente ya no se lo que pensar Y yo muero de los nervios más tus ganas de llorar Ya me lo hice todo, por favor contéstame ¿Qué me estás ocultando? Cuéntame amor Y hoy paso por las calles que nos vieron caminar Y tomados de la mano te vuelvo a recordar Hoy todo está cambiando por favor dímelo ya ¿Qué me estás ocultando? Explícame 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 Y sin razón, hoy me he dejado triste, solo y sin amor Sin tu querer, que lo que pasa dentro, mamón, dímelo Cuéntame amor ¡Despacito que te lo pira! ¡Despacito que te lo pira! ¡Ahí! ¡El aplauso para los músicos también!